FM 89.1 Radio Universidad Estoy en comunicación con Sergio Paz, que es delegado de esta empresa. Sergio, ¿cómo te va? José, Walter, Luz y Jorge, te saludo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, José. Bueno, amanecimos con esta medida para muchos sorpresiva. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tomaron la medida de este paro, Sergio? Bueno, mirá, hoy temprano tuvimos dos hechos de inseguridad de dos compañeros de la línea 624. Uno ocurrió... dos hechos de inseguridad, ¿no? Uno ocurrió ahí en la estación de Villegas, cruzando la vía, y otro ocurrió cerca de ahí, donde es el barrio Vip, donde entra también el 624. A uno de los compañeros le robaron su pertenencia y le pegaron un golpe en la cara, con un puño, y al otro compañero subieron, intentó el barrio Vip, subieron dos personas también con intento de robo, y todavía no tenemos bien en claro, aparentemente, los pasajeros también como que salieron en defensa del chofer. Y, bueno, estos dos malvivientes se bajaron. Al bajarse, le gatillan al compañero. Gracias a la sede de la Virgen, no salió la bala, porque si no estaríamos lamentando otro hecho, como ocurrió la semana pasada con el compañero Barrientos Daniel, de la 620. Es por eso que nosotros, como delegado, adoptamos la medida de parar todas las líneas en reclamos de seguridad. ¿El paro va a ser por 24 horas? Mirá, por el momento no se sabe por cuánto tiempo, porque estamos esperando reunirnos con todos los compañeros, después eso, mediante asamblea, se va a ir tomando la decisión. No sabría decirte si 24 horas. Por ahora, sí, te estoy diciendo que, bueno, lo que es la cabaña, algunos todavía están en recorrido, cuando lleguen a la cabecera ya van a venir cortados acá a guardar a la cabecera de la atalaya. La medida se toma por estos dos hechos puntuales, pero me imagino que la inseguridad es constante, ¿no? Que es como la gota que rebasó el vaso. Sí, 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 acá, lamentablemente, hechos de inseguridad, lo venimos sufriendo ya, no, de ahora ya, esto viene de arrastra hace rato, lamentablemente, las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto no están actuando, tenemos reuniones así de prevención, en la departamental, en la distrital, y bueno, los jefes de las comisarías lo que nos dicen, que ellos, bueno, hacen lo que pueden con lo que tienen. Así que, esto creo que, esto ya viene algo, la solución tiene que venir algo de más arriba. ¿Del Ministerio de Transporte de la provincia se comunicaron con ustedes, Jorge Donofrio, alguien? No, no, estamos en comunicación nosotros con la organización. Nosotros ya, en el momento que nos enteramos de los hechos, ya ahí automáticamente nos comunicamos ahí con la organización gremial, y bueno, ellos se pusieron a disposición, el cual también van a venir acá a acompañar a la medida que estamos tomando. ¿Está previsto movilizarse a algún lugar o por lo pronto no? Mirá, por el momento, como te dije recién, así como no tenemos todavía el tiempo en que vamos a estar parados, todavía no sabemos. Sí, sí estamos a la espera de, por ahí seguramente, bajar a tener una reunión, no sé si en la distrital o en la departamental. Bueno, esperando que tengan una respuesta. ¿Los colectivos, ustedes tienen cámaras o no? Muy pocos tienen cámaras acá, muy pocos colectivos. La verdad que todo esto, acá tiene que haber, hay que profundizar más el tema y tratar de buscar una solución, tanto para nosotros, los choferes que estamos todos los días en la calle, como para los pasajeros mismos también, que están a la deriva, igual que nosotros. Sí, me imagino que muchas veces las paradas son inseguras, salir a la calle es un problema. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Sergio, gracias por atendernos, te mando un abrazo. Bueno, José, que tengas buen día. Y que venga la solución pronto, que es lo que todos queremos, ¿no? Saludos ahí a... Dios quiera, Dios quiera, que es algo que nos está afectando a todos. Sí, sin duda. Saludos ahí a tus compañeros también. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca. Gracias.